Bien, vamos a iniciar la grabación de esta nueva parte Vamos a hacer primero la mano izquierda de toda esta sección Son cuatro compases Y si observas tenemos los mismos colores todo el tiempo Tenemos naranjas en la primera parte Naranja, amarillo, rojo y morado que representan La, Mi, Sol y Do Y ese es el acorde de la, Do, Mi, Sol En el siguiente compás, en la primera parte tenemos los mismos colores Pero en inversión, en lugar de tener la, Do, Mi, Sol Tenemos Mi, La, Do, Sol En el siguiente compás, en la primera parte Volvemos a tener el mismo que teníamos Que es este, el de la, La, Mi, Sol, Do Nada más que aquí lo teníamos empezando en la dos Y en esta nueva parte lo vamos a tener en la tres Y en la siguiente parte, siguiente compás, primera parte Volvemos a tener el mismo de aquí, del segundo compás Este, perdón No, no, no En este tenemos la repetición de este Dos, o sea, tercer compás es esto Y cuarto compás es esto La, Mi, Sol, Do, La, Mi, Sol, Do Entonces Están generándose dos acordes enlazados Uno y otro, uno y otro alternadamente Repito El acorde de la, Do, Mi, Sol En este agrupado por La, Mi, Sol, Do Luego Mi, La, Do, Sol Luego La, Mi, Sol, Do Y de nuevo La, Mi, Sol, Do Bien, ahorita vamos a explicar todo con mucho detalle Pero quiero que te des una idea general Y de todas esas notas, la única tecla blanca es el Mi La sostenido, Sol sostenido, Do sostenido Que sería, el acorde es La sostenido Do sostenido, Mi Y Sol sostenido La, Do, Mi, Sol Y viene, este, en una posición, por ejemplo aquí En lugar de venir así Ahora sí ya lo puedes ir checando El Do Lo tiene en Do 4, no en Do 3 Lo que genera La, Mi, Sol, Do Ese es para este Pero también para este Nada más en En una octava alta Y aquí de nuevo Y nada más tenemos la inversión En el segundo compás Que no es La, Mi, Sol, Do Sino Mi, La, Do, Sol 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 Y en la segunda parte del compás Tenemos Do, Fa, La, Mi Vamos a hacerlo un poquito grande Igual, Do, Do sostenido Menos Mi Do sostenido Tres Fa sostenido Tres La sostenido Tres Y Mi Cuatro Ese Do, Fa, La, Mi Lo vamos a encontrar En el primer compás Que sería Este Y también En el tercero Y cuarto Nada más que en tercero y cuarto Viene en octava alta Empezando en Do, Fa, La, Mi Tercer compás Y aquí Bien Aquí voy con todo esto Que si ya analizaste bien Cuando tú te prendas este compás Ya te vas a saber automáticamente Ya te vas a saber automáticamente estos dos Nada más los subes Una octava alta Porque aquí estamos en clave de Sol Ahorita lo revisamos Por eso es muy importante el análisis previo Y si ya te sabes este Pues esto es lo mismo Nada más en inversión Hay que checar la inversión Aquí dijimos que era Do, Fa, La, Mi Y aquí va a ser la inversión Fa, Do, Mi, La En el tercer compás Fa sostenido Do sostenido Mi, La sostenido Fa sostenido 3 Y todos los demás cuatro Do, Mi, La Bien Entonces queda de la siguiente manera distribuido Empezando en Do sostenido 3 Do, Fa, La, Mi Acuérdate Todos sostenidos menos Mi Fa, Do, Mi, La Y aquí Do, Fa, La, Mi Y Do, Fa, La, Mi Este es el acorde Fa, La, Do, Mi Fa sostenido con séptima Fa sostenido La sostenido Do sostenido Y Mi Entonces tenemos una alternancia Entre el acorde La sostenido con séptima Y el acorde Fa sostenido con séptima Y la otra vez La Fa La Fa La Fa Y obviamente con su respectiva distribución Con los arpegios en sus inversiones y demás Bien Ya vamos a empezar así el estudio Agrupando Vamos a ver el primer compás La sostenido 3 La, Mi, Sol, Do Un Dos Tiempo 3 Do, Fa, La, Mi Tres Cuatro Bien repito La, Mi, Sol, Do Do, Fa, La, Mi Do, Fa, La, Mi Tu repites lo que necesites Vamos a hacer el compás 2 Mi La Do Sol Fa Do Mi La Otra vez Uno Dos Tres Cuatro Y compás 4 Es una repetición de la anterior Uno Dos Tres Perdón Se me fue Cuatro Vamos a hacer todo Compás 1 Todo el compás 1 No sé cómo marcar Pues bueno Todo esto La Mi Sol Do Do Fa La Mi Compás 2 Mi La Do Sol Fa Do Mi La La Mi Sol Do Do La Fa Mi De nuevo La Mi Sol Do Do La Fa Mi Bien Un poco más rápido La Mi Sol Do Fa La Mi Compás 2 Mi La Do Sol Fa Do Mi La Fa La Mi Sol Do Fa La Mi Sol Sol Do Fa La Fa La Sol Do Fa La Mi La Mi Sol Do Fa La Mi Sol Do Fa La Mi Sk Un Me Chocolate Van bien, entonces es importante que juegues con el ritmo y no sea todo todo parejo todo igual repite los ejemplos que necesites y sería todo